hola mi gente francisco aquí y hoy hablaremos sobre un avance alucinante en el mundo de la tecnología se trata de devin devin es un ingeniero de inteligencia artificial así que antes de empezar ese vídeo por favor si es tu primera vez aquí no olvides a suscribirte y darnos un like y también dejarnos un comentario en este vídeo y también la campanita no olvides activar la campanita ok gracias vamos a ir directamente al vídeo ok vamos a hablar quién es devin quién es devin bueno te explico devin no es un pero te explico imagina que tienes un programa de software en tu computadora que es capaz de crear y escribir código es capaz de detectar errores también es capaz de crear aplicaciones desde cero si desde cero exactamente precisamente este es devin es el primer ingeniero de software completamente autónomo que está aquí para apoyar y ayudar a los ingenieros de software humanos digamos gente como tú y como yo devin está ahí para ayudarnos y completamente autónomo y qué es lo que puede hacer devin cuáles son sus habilidades y su capacidad que podría hacer nos explicamos devin devin es como un compañero de equipo de ea o inteligencia artificial súper inteligente puede automatizar tareas repetitivas como escribir código básico encontrar y corregir errores e incluso implementar aplicaciones completas también puede aprender nuevas tecnologías idiomas de programación digamos que si en tu compañía usáis java devin puede aprender java si estáis usando javascript devin va a saber javascript si estáis usando python también lo sabrá lo que estoy intentando decir es que también puede aprender nuevas tecnologías idiomas de programación lo que lo convierte en un ingeniero en constante evolución siempre está evolucionando devin devin no se para devin va a seguir incrementándose mientras nosotros incrementamos a digamos un porcentaje de cero por dos o tres él está incrementándose a un 70% es 13 veces más grande y también potente que el chat gpt imagínate hoy en día muchos nosotros estamos usando el chat gpt y pensamos que chat gpt es lo más grande que el mundo pero devin es 13 veces 13 veces más grande que chat gpt imagínate eso nos preguntamos por qué devin porque es importante devin porque bueno devin es capaz de revolucionar la forma en la que creamos los softwares la forma en la que se crea alguna aplicación cualquier tipo de programa de información o de tecnología que el mundo está usando ahora devin es capaz de revolucionar esta forma y también es capaz de trabajar con nosotros como es un colega de equipo es capaz de trabajar con nosotros en un equipo para hacernos un poco más avanzados en las tareas que tenemos que hacer porque digamos que si estamos creando un software no solamente los pensamientos que tenemos también los pensamientos que tienen otras compañías en diferentes tipos de áreas que compiten con nosotros devin puede redactar toda esa información y ayudarnos a crear una solución más eficaz y productiva si él está ahí para ayudar a los ingenieros a ser más productivos y eficientes liberando su tiempo libre para crear o hacer tareas que son un poco más difíciles para nosotros en esos tiempos así que él está ahí para hacer que nuestro trabajo vaya más rápido ok para mí en el futuro de ella y en el futuro de ingeniería de software yo veo que debe solamente es una pequeña señal de lo que está por venir delante la verdad es solamente una pequeña señal de lo que puede darnos la inteligencia artificial cuando se trata de software cuando se trata de cómo creamos un software cuando se trata de cómo nosotros miramos algún problema y traemos la solución yo veo que eso es solamente una pequeña señal porque de verdad en el futuro podemos esperar o ver aún más herramientas de inteligencia artificial que ayudan a los humanos o que nos ayudan a nosotros a no solamente a todo el mundo que está en la tecnología pero a todo el mundo en el sector de contabilidad en el sector de agricultura para trabajar de maneras más inteligentes y eficientes yo veo que el mundo de la tecnología de inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más productivos y eficientes y dar respuestas o soluciones correctas bueno ha sido un vídeo corto solamente quería presentaros a ese ingeniero junior que es a Devin pero qué opináis de verdad qué opináis quiero conocer y saber vuestras opiniones por favor dejar vuestros comentarios dejar vuestros likes compartir el vídeo me gustaría saber qué es lo que pensáis sobre este avance tecnológico que se llama Devin qué es lo que va a traer qué piensas que hará porque yo creo que lo que intentará hacer o lo que va a hacer primero es quitar los trabajos a los ingenieros pequeños digamos los ingenieros juniors y después empezará a subir es lo que yo pienso pero no dejes que mi opinión te cambie vale así que pon tu opinión aquí y vamos a ir charlando y ver lo que piensan los demás gracias mi gente otra vez si no te has suscrito a este vídeo por favor suscríbete y danos un like por favor también mándanos un comentario y comparte este vídeo y la campaña también gracias mi gente francesco aquí y y hasta luego